Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo sé que este es un nuevo escenario, ¿no? Al que no estábamos acostumbrados, bueno, ya teníamos rato sin que lo viéramos, ¿no? Estoy ahorita despacio porque nos estamos transmitiendo, ah, sí, estamos ya en vivo. Como pueden ver, estamos en un escenario diferente, porque tenemos visitas muy especiales, y nos están invitando, nos están visitando nuestros colaboradores en cuanto a lo que es el proyecto de Reto Rusia. Y, pues, en un momento van a venir aquí a tener una plática con nosotros. Pero, pues, por el momento yo voy a dar algunos anuncios que tenemos que decir. Primero que nada, hace rato hicimos una pequeña transmisión en la cual, pues, básicamente, nada más era prueba para ver que ya pudiéramos transmitir bien con la vivo. Como pueden ver, pues, ya estamos transmitiendo bien, normal. Ah, rápidamente, recordar que mañana tenemos la reunión de los... La reunión de cada mes, la reunión... ¿Cómo se dice? La reunión... La reunión que era oculta de cada mes vía streaming va a estar en... Este... Ah, déjenme lo recuerdo bien porque luego se me olvida su nombre. Fue rápido. Y, en lo que veo eso, también para recordarles que, pues, básicamente, esta semana vamos a estar... Vamos a retomar otra vez el ritmo, ya esta vez con la vivo, bien, todo normal, esperando que funcione todo correcto y perfecto. Es... Ah... Un momento, por favor. Bueno, lo saben, ustedes ya lo saben, ¿no? Nuestras transmisiones son aproximadamente por ahí de las 7. Sí, algo así, 6, 7. Vamos a estar anunciando bien mañana la hora. En 7 de la noche, perdón, sí. Esos 7 de la noche va a estar David Santibáñez para hablarnos más allá del gameplay. Un abogado como Player 2. Eh... No se lo vayan a perder. Va a estar bueno, va a estar chido. Y, pues... ¿Qué más? Así, anuncios rápidos. Eh... Hoy llegaron practicantes para... para diferentes áreas, ¿no? Entonces, por fin se escucharon nuestras... acciones, no sé. Y llegaron, pues, a lo que parece ser, pues, las personas que van a ayudarnos, ¿no? En el futuro. Entonces, de todos modos, aún así seguimos buscando. O a tú. Tú, chico que estás viendo. Tú, chica que estás viendo. Si te interesan tus prácticas profesionales con nosotros, eh... Pues, adelante, envía tu currículum a reclutamente arroba caragulta.com Ah... Y, pues, ya saben, ¿no? Buscamos, eh... Internets de lo que es programación, ya sea en Unity, en Android y demás. En Ionic, en... para... enfocado a lo que es, eh... iOS y demás. Ah... También buscamos lo que son en el área de marketing, para que vengan aquí y nos den como sus ideas para este programa, este bello programa. Eh... Buscamos... También para lo que es administración, lo que es, eh... Asistente de producción. Y... Bueno, rápido así. Vamos a esperar a que lleguen estos chicuelos. Vane. Hola, Vane. Yo, sí, tú. Perdón, me estaba checando los comentarios. Eh... Irvin Isaac nos dice, ¿qué onda? ¿Qué onda, Irvin? ¿Cómo estás? Un saludo. Eh... ¿Desde dónde nos estás viendo? Podrías decirnos. Eh... No sé si les... No sé, pues, que... ¿Cómo nos conociste? Si ya nos conociste hace tiempo, si eres alguien que no reconozco, discúlpame, ¿no? Pero si no, pues... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una lucha más. Eh... Y pues, rápido. Ok, Eduardo... Eduardo Orti dice... Ya es la buena. Sí, esta ya es la buena. Disculpen. Nuevamente, repito. Eh... Hice una prueba, por lo que la semana pasada no funcionó la Amiibo. Y no podíamos transmitir bien, directo. Entonces, ah... Pues, tuve que... Tuve que hacer unas pruebas para ver si esta vez ya podíamos transmitir bien. Entonces, sí, querido Eduardo, ya es... Espera, no sé quién. Bueno, querido Lalo, ya es la buena. Eh... Y, rápido, eh... Resumo lo que vamos a ver hoy. Es... Prácticamente nos visitan lo que son nuestros jugadores para lo de nuestro juego Reto Rusia. Que, pues, por si no lo saben, es un juego que estamos desarrollando para lo del Mundial 18. O sea, 2018. Eh... Entonces, estamos en colaboración con lo que es con Cristian Martinolli y el... Entonces, ahorita quizás nos vengan a explicar un poco de cómo se ha avanzado. Si no lo recuerdan, ellos ya estuvieron con nosotros en una lucha más hace... Hace ya bastante tiempo, unos dos o tres meses, quizás. Y se tocaron bastantes temas, pues, interesantes, ¿no? Entonces, en esta ocasión, vamos a ver qué nos pueden decir, eh... Pues, respecto tanto al proyecto, como... Pues, diferentes opiniones ahorita que ya vamos... Nos acercamos a la fecha de entrega, ¿no? A la fecha de lanzamiento y demás. ¿Por qué? Porque, pues, así es esto. Y... Déjenme revisar los comentarios porque no... No estoy... Ah, como son dos, tengo que ver. Ok, dice... Irvin Isaac nos contesta... Hace tiempo los conocí y les he dado consejos para juegos. Bueno, de vez en cuando. Ok, ah, gracias. Hace tiempo nos conociste. Estaría chido que nos contaras dónde nos conociste, cómo nos conociste. Y, pues, ya... Y esas cosas. Y, pues, de que nos has dado consejos para juegos. Qué padre. De hecho, a lo mejor y he escuchado algunos, pero no recuerdo. Discúlpame, soy malo con los nombres, ¿no? Pero qué bueno que estés aquí compartiendo este bello momento con nosotros. Pues, de mi corazón para ustedes. Y... ¿Qué otro pequeño anuncio que tuviéramos? Pues, creo que por el momento no hay ningún otro anuncio. Más que otra vez recordando. La reunión que era oculta va a ser mañana. El primer martes de cada mes. Es por lo regular. Esta vez se recorrió. Y, pues, vamos a ver qué se coice. Así es. Así es, nena. Y... Pues, en teoría va a ser tiempo en lo que llegaron nuestros chicuelos. Pero, pues, esto es que suena interesante. Entonces, no sé qué hacer. Ok. Bueno, pues, como nos dicen, que nos aconsejan, ¿no? Podemos... Puedo contarles quizás un poco de avance en cuanto a otros proyectos que tenemos. Como lo es... Como lo es a... El buen Lalo Salva la Ciudad. Que ya lo hemos comentado. Es un juego que estamos... ¿Es un juego que no ha entregado trabajo? No, no es. Hernán, no ha entregado trabajo. Ahora en vivo se ve. ¿Qué tal, Hernán? A los tines. No ha entregado trabajo. No ha entregado trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, de hecho. Es lunes. O sea, ¿qué significa los lunes? ¿Qué significan los lunes? Pepsiquílicas. ¿Seis pesos en el otro? Déjate un close-up. ¿Qué tal, Hernán? ¿Estás emocionado por...? ¿Lalo? ¿Lalo Salva la Ciudad? Sí, yo lo... Ah, yo dije Lalo. No, no, Lalo es. El Lalo. El antiguo programador. Sí, de hecho, estamos teniendo juntas de... de trabajo alrededor del juego. Ah, estamos teniendo algunos retos con iOS que tenemos que superar. Sí. ¿Viste cómo lo puse? Sí. No te preocupes, yo le eché mierda a iOS. A ver, tú lo pasaba. Sí. Entonces estamos trabajando con eso. Las formas de resolverlo. ¿Algo que nos quieras compartir de tu experiencia con este proyecto? Que esto es exclusivo de lo otro, no sabía. Lo siento. No, 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 no sabía. Nada que... Está raro porque tenemos una cierta presión por querer entregar todo antes de su presentación oficial. Nuestra entrega oficial se supone que... ¿Puedo decir? Sí, sí, sí. Que es el viernes. El viernes se supone que entregaramos todo. La realidad es que, de hecho, el día de hoy ya entregamos todo lo que tenemos pendiente a nuestro lado. Pero si ya le expuesto todo lo de ellos es... Mañana es la presentación del juego en la plaza de... Universidad. Universidad. Cinco y media de la tarde. Cinco y media de la tarde. Ahí lo tienes. Así es. Entonces, hemos entregado muy bien de nuestra parte. Esa por cámara. No era... Pero... Pues, de hecho, la verdad se han portado muy bien a los clientes. Entonces, sí, estamos como que queriendo entregar lo mejor posible. Y, de hecho, ya lo hemos hecho, pero es la plataforma en la que nos causa problemas. Son problemas fuera de nuestro alcance. Y esos, de pronto, son como los problemas feos porque ni siquiera nos dan una respuesta... La respuesta clara. ¡Clara! O sea, nos dicen... No me gustó. Y por ejemplo, esto es porque no me gustó. Y... ¡Ah, chido! Y lo peor es que es más o menos así. Sí, de hecho, ¿ves así? Sí, entonces... Eso me desespera bastante porque... Ahora tenemos que elegir en el poco tiempo qué camino tomar. Y si tomamos uno que no funcionó, es otra semana de trabajo. Entonces, la emoción de desarrollar juegos de edad. De hecho, me gustaría, no sé si ya te lo ha dado aquí en vivo, quiero entrevistarte a ti el jueves. Yo ya te lo había comentado la semana pasada. Quiero hablar de muchas cosas contigo, ¿no? No, no. Aprovechando lo que se viene. Y tú lo sabes. Entonces, pues... Igual si quieres... Yo como dato con eso, es que me dio mucha risa que... Jorge anunció mi salida antes de que lo supieran aquí en el estudio. Es una lucha mágica. Si lo vieron en ese episodio, lo supieron primero que mucho que mis compañeros. Sí, efectivamente. Bueno, supongo que los problemas de la televisión en vivo. Así es. Te dejó trabajar. Sí, no, estoy haciendo tiempo. ¿Entonces lo qué? Haciendo tiempo en lo que vienen los chicos. ¿Tienes que finges que soy elito? No. ¿Lo que vas a mandar? ¿Qué tiene? ¿Ya lo mandó? Ok, rápido voy a leer los comentarios. Dicen, ya cómete la maldita naranja. No sé si se refiere a tu peps. No, está el tiempo de... Irving Isaac dice, ja, ja. ¿Y Edgar, Iván? Ah, este... Iván. Iván el... Sí, sí, Iván. Iván. Hola, Iván. Ivane. Este, hola, amigos. Hola, amigos. Y unos ojitos acá. No, pero dilo como lo diría él. Hola, amigos. Hola, Iván. ¿Cómo estás? ¿Esos son todos los comentarios? Esos son todos los comentarios. O sea, los preguntas picantes. Sí, por favor. ¿Qué quieres saber? Sí, por favor. En lo que llegan los invitados de la verdad. Algo que tengan que decir. Ah. A ver, yo quiero saber. ¿Tienes ya rato siendo el encargado de publishing? Sí, sí. ¿Qué tan chido está eso? Está bien chido, eh. Es... Se escucha como un reto, oye. Y eso no quiero decir que muchas gracias a Edgar por ayudarnos con el publishing del proyecto del PRI. Porque le he causado muchos problemas por los Ferrarios de estreja. Ah. Lo siento. No importa, Markito. No, de hecho está chido. Ah, sí se puede. Ah, no. Está bien chido hacer publishing, ¿no? Es como lo más chido del mundo. Sí, de hecho tuvimos una plática entre publishing y marketing para mostrar que no era lo mismo. Ah, ¿quién creía que era lo mismo? Es que en una ocasión Emanuel dio una plática de publishing, pero todo se transversó y comenzó a platicar de marketing. No, pues no. Entonces. Entonces. Pues sí, oye. Entonces ya venimos y explicamos como las diferencias de... Miren, le voy a explicar la simple diferencia. Publishing es como matrimonio saco. El buen publishing es como un buen matrimonio. Es como un buen matrimonio. Como pelar una navegación. Publishing es mover tu aplicación o juego a las distintas plataformas. Marketing es vender. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Que se entienda solo es el comienzo de tu batalla. Si no, pregúntale al día. Sí, le pongo otro ejemplo mejor. Y rápido te preguntan. Gracias, aquí disfrutando de la transmisión. Dice Iván, mañana quizás les caigo. Eso no es una pregunta. Y dice... No, ahí viene. ¿No han creado algún otro juego para PC? Que tampoco es una pregunta porque tiene... No, no se está diciendo. No han creado ningún otro juego. Ah, perdóname. Ah, ¿cuál has dicho? No, pues ahorita yo no he dicho mi mamá. ¿O cuál? Ah, ok. Pues Flight Out viene en el camino. Tenemos Trigger Runners. Tenemos... Bueno, es que dice algún otro juego. No sé si te refieres a Trigger Runners. Me imagino, ¿no? O sea, es como de lo más... Es que tenemos dos, tres juegos, pero son... No son para el público. Sino que fueron hechos para... Para mí. Ciertas empresas en específico. Tenemos un simulador de patinaje. No sé si lo viste de... No me acuerdo el nombre de deportes. Claro, lo más no sé. Que sirve para administrar... Para trabajo en equipo, en empresas y eso. No sé si lo viste de... Ah, otro ejemplo es... ¿Qué otro? Es que sí tenemos otro... ¿Tromperas, cubeta, seca? Es... Ya no. Ya no. A ver... Y... Y nunca pasamos del Greenlight de Paper Brothers, pero era otro que pudo haber estado. Pudo haber estado en el Paper. Sí, pero por lo que yo hacía el plan. Justamente cuando lo publicamos en Greenlight, se acabó ese programa. No tenemos que... ¿Qué cosa? Estoy río. No te preocupes, chico. Andá y ve. Entonces, y aquí la tendremos el jueves para que lo entreviste personalmente a Xiao, ¿no? Por ti culma, me ahogo. Ay, ya río. Sí. ¿Estás también? Estamos teniendo un regaño en vivo. Solo espera un momento. Ingredientes, agua. Hasta mañana. Adiós. Despídense, por favor. Despídete, nena. ¿Y les valió? Sí, les valió. Mira, Ben. Esta bichida es el jueves. Nena, regáñenme en vivo para que tenga más quiso. El Real no terminó su trabajo el día de hoy. Es una queja y le vale. Vale. Eso pasa cuando ya... No, eso es serio, ¿eh? No, es que le derrilla. 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 Es su primera aparición de nena en una lucha más y viste con qué determinación lo hizo. Es su linda que ya me volviste todos los días. Déjate un close-up. Todos sabíamos que cuando saliera nena en una lucha más sería regañar. Dice, Adrián, the wand is coming. Cada quien dice, look out, viene en camino. No entiendo tu comentario, hermano. Jódete, Adrián. ¿Puedo decirme un español? Sí, sí, sí. Jódete. Está bien, no entendí tu comentario. Que no entiendo tu comentario. Pensé que Marquito era Adrián. No, no, no. Entonces, pues, Hernán, ¿nos dirás dónde será tu futuro? Ah, sí, esa pregunta, Iván. No, todavía no tengo planes para compartir. Pero pueden seguirme en Twitter y Facebook como Hernán Dibuja o en Darlene. Y, pues, también voy a presentar a estos chapos porque si no se me van a hacer las... ¿Quieres que diga algo mientras no está? Sí, si quieres puedes anunciarlo. Adelante. Listo. Listo, ya. Ya voy a meter presión como buen patrón. Como buen patrón. Ibas a decir, es que buena empresa, pero no... ¿Cómo buena? No, no, ya. Entonces, ah... Yo creo que por lo pronto menciones tu juego favorito de celular. ¿De acá? No, de lo que gustes. ¿Juego favorito de celular? ¿Tienes alguno? ¿En la parte de Flight Out que viene en camino? Flight Out que viene en camino. ¿Quieres promocionar Flight Out? No, no, no. ¿Promociona a los chavos? Que conozcan al dueño de... De Flight Out. Gracias. ¿Listo? Sí, está. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, aquí... Rápido, ahora sí se viene lo bueno. Y después de los anuncios parroquiales que dimos, y pues básicamente viene, como dije, nuestros colaboradores, ahorita nos vamos a quedar con George, porque pues George sabe cómo es este show mejor que nadie, y pues... El día de hoy tenemos a gente muy especial, muy querida, ya los han visto antes. Aquí los vieron. Tome. Adelante. Los de la chingada ya está todo aplastado aquí. Y aquí está el Super Héctor. Hola. Vino Héctor y ellos, que son nuestros partners de Shogo Games. Y obviamente, si Dios quiere, te anunciamos próximamente. Próximamente ya, ¿no? Ya. Literal, junto con ellos, abrimos en DF. En KODF. Aquí está el Super. Bienvenidos. Ya muy pronto. Hola. Hola a todos. Todos y todas. Está de moda. Tienes la bellísima. La perla de la torta ahogada, hijo de la fregada. Ya te quedamos por la... Suerte, varias. Todos con las ahogadas. Cuando hermano, no, que me siento así que la voy a huacarear ahorita. Pero bueno. Quizá te dejo el iPad. Gracias. Quedan en buenas manos. Gracias, Edgar. Y bueno, estamos aquí y la verdad queremos aprovechar para dar varios mensajes. Uno, pues es, ¿qué onda? ¿Cómo han vivido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué podemos hacer para mejorar el poder hacer juegos? Y dos, sí creo que valdría la pena platicarlo. Es lo que estamos haciendo ahorita que si Dios quiere y ya... Y Dios sí quiso, ¿no? Por favor, que va. Vamos a poder estar trabajando juntos ya como KODF. Y poder estar ahora sí trabajando de la mano día a día. Podiendo hacer juegos y comercializando comer por allá en DF, ¿no? Pero primero lo primero. Reto Rusia. ¿Qué pedo con la experiencia de Reto Rusia? ¿Cómo ha sido hasta ahorita para ustedes? Y más allá de las cosas bonitas y... ¿Cuáles retos tenemos con respecto al juego hoy? ¿En qué estatus está? ¿Qué es lo que han sentido y vivido en el proyecto? Pues así, trabajando de la mano con su equipo aquí en el estudio. Nos interesa mucho y deje que voy por el ventilador para que no se me ahogue un cabrón. Pero pueden empezar a hablar, ¿eh? Los va a seguir acá. A ver, a ver. A ver, a ver. Reto Rusia. Ahí vamos. Todavía estamos cerca de empezar a... Ya estamos sacando T-Splay, estamos sacando APK. D-Splay para que no se pueda. No, no. Me gustaría tu opinión. Este juego finalmente es un juego... Es un juego que se va a jugar online. Una persona contra otra. Todavía... Todavía traemos algunos... Algunos problemitas con T-Splay. Siempre es lo mismo, ¿no? El primer T-Splay es un T-Splay que todavía... No acaba de funcionar Pero hay bandas mejoras Hemos ido certificando el juego Vamos a ir sacándolo por updates Primero el juego Luego vamos a sacar Las monedas Los poderes El juego de penalties Luego el solo jugador El solo player Para la gente que me está viendo ahorita ¿Cómo describirían Reto Rusia? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué pueden esperar Las personas que van a jugar Reto Rusia? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo la diseñaron? ¿Cómo la definieron? Tú Elias tuviste mucho que ver con la definición del gameplay ¿Qué podemos esperar nosotros como jugadores de Reto Rusia? Lo que aparentemente podría parecer Un juego muy sencillito Lo que hemos buscado es hacerlo divertido Con un contenido Que fluya fácilmente Y luego pues Acompañado de las frases De nuestros comentaristas Que eso le va a dar una vida increíble Y también una música Pegostiosa Pero también muy La verdad muy ¿Eso de dónde sale? ¿Tú la compisiste? ¿Cómo estuvo la cosa? Cuéntanos la historia de eso Estuvo padre No, no, no No sé si me quieras tú comentar No te quedas No te quedas No te quedas No te quedas De a Susi Keiros Que es un La verdad es que un rockero buenísimo Que es el líder del grupo De los amantes de Lola Guau Saludos a los amantes Nos sacamos los rucos de aquí Nos quitamos el sombrero Sí, entonces No, no, no Me encanta la idea Y de lo que estuvimos platicando Para generar el concepto musical Creo una cosa Es padrísimo Emanuel Ya llegó de aquel lado Ahí está Emanuel Espera, espera Dejajirotandita esta madre Perdón Y entonces sigue con el concepto musical Ah, entonces Este Obviamente Ahorita está En el ambiente Toda la música Esta Rusa Así Esto Este Acartonadona Bueno, pues aquí La cosa fue Hacer una combinación Entre música rusa Cumbia Y hacerla medio guapachosa Deberíamos De tal forma Que Que Se vea un juego divertido Pero Que no pierda El El saborcito este ruso Oye, pues tenemos que aprovechar Para mañana Emanuel Poner un poquito De la música De fondo Cabrón Algo así Estaría chido Estoy buscando en este momento A ver si la lleva Emanuel, cuéntanos Con respecto a la producción Que ha sido De los retos Que más hemos tenido Que te ha gustado Que ha estado De la chingada También Platicar No todo lo bonito Estaría padre Sería bueno Sería bueno Empezamos con lo duro Veníamos Ambos O sea, los cuatro Veníamos de haber hecho juegos Offline Y este es un juego online Juegos con Dinámicas Un poquito más sencillas Y este tiene Pues de que Va el turno para ti Lo viene conmigo Son sociales Leaderboards Le preguntaba Que si podrían describir Cómo es el flujo El player journey Así, qué va a pasar Yo me logueo No me logueo O sea Si pudiéramos describirlo En palabras rápido ¿Se podría o no? Sí, claro Pues esto es lo que Estamos revisando A ver, a ver Vamos a ver si Si entendí bien A ver Bueno, ahí va Empezamos Este Va a empezar El primer jugador Que se va A hacer logue Con Facebook Que es donde tenemos todos Pero la cuestión Es que Reten a sus amigos O reten a alguien Que no es de sus amigos Ah, sí, está padre Y le va a salir Una pregunta De fútbol Obviamente ¿Cuál es la La novia del futbolista? ¿La novia más guapa Del futbolista? ¡Oh, oh, oh! ¿Cuál es ¿Quién me tú creen Y cuál es el mejor futbolista Del mundo? ¿No? O alguna pregunta así Que se tenga ganado Desde esa partida También Y la tienes que contestar Tienes tres oportunidades Tienes cinco oportunidades Pero puede tener tres errores Tienes tres errores Se va al otro jugador Pierdes la pelota Y otro jugador Que llegando a su casa O a su oficina Y su rato libre Va a contestar Si no Si no tuviste El último strike Un foul Tú sigues con la pelota Ganas el primer tiempo Y le toca Al siguiente jugador A tu invitado Iniciar el segundo tiempo El segundo tiempo Y el segundo tiempo Lo inicia Y tienen También igual Tres oportunidades Tres fouls Si quieren los tres fouls Se pierde la pelota Y se le regresa a ti Para que te des a gol Y le robes todos los puntos O Se lo queda él Y él se queda con el gol Para después pasar A pénaltis Se le regresa El jugador inicial Y pasa a la ronda De pénaltis Para ver Quien realmente Va a ganar Los penaltis Van el doble Para que Para hacerlo más Para hacerlo más divertido Y que pueda haber Una verdadera lucha Y que cambien las preguntas Y que no El tipo de preguntas Va a cambiar a trivia Oigan Y a ver Ya hablando del oculero Que tenemos de riesgos Con respecto a A estos diseños No hay mucho riesgo Con la parte Es asincrónico No es en tiempo Real Porque estamos esperando Entonces Al estar esperando No hay posibilidad Digo Ya hay muchos juegos Que funcionan Con esta mecánica Preguntados Funciona con esto Hay muchos juegos De turnos El Scrabble Todos los de palabras Esperan En la dinámica esta Porque pues Con trivias ¿Qué hay parecido Que funciona con esta dinámica? ¿O qué riesgos tenemos De que la gente Se vaya? Si un güey Ya no vuelve ¿Qué pasa? Ya no puede ver Como parte de mi charla Investigué Investiguamos como equipo Alrededor de 20 minutos Una vez Bueno Porque una persona Estando rápido Es aparte Trimial lift Y vimos todo Lo que no nos gustaba Una de ellas Es que A fuerza necesitas Que haya dos personas Al mismo tiempo Y no podías Pausar No puedes hacer Otra cosa Durante cinco minutos Sin estar ahí Atento Estar dando Los turnos Y no siempre se puede Por un lado Y por otro Cuando no era tu turno No puedes hacer nada Y ver al otro jugador Que como contestaba Entonces prácticamente Era algo así De En el medio campo El primero equivocarse Perdía la bola Y se acercaba A hacer su portería O sea Tú te acercabas A tirar la bola A tu contra del campo Lo volvías a hacer Y si los dos equivocaban Ya era gol Pero era muy raro Porque los dos Tenían que equivocarse Uno tenía que equivocarse En un tiempo Y la bola Casi empezó a pasar En medio Casi no había goles No nos gustó La dinámica Que tenían En ese juego En particular Aparte Las preguntas Muy focalizadas De fútbol argentino Que no entendemos nada Y le quitaba Esa factura de diversión Entonces aprendimos De otros juegos Vimos también Lo que nos gustaba Y no nos gustaba El preguntado Las preguntas Están muy padres Pero ciertos Modos del juego Los encontramos Medio fallentos No eran tan divertidos Pero si tocamos Propiamente en algunas El hecho de que Las preguntas No fueran al principio Las encuestas No fueran de Visión múltiple O de verdadero y falso Si les vayan En base a la opinión De la gente Lo hacen muy rico Porque no es No es que no sea Fútbol No es para mí Bueno, al contrario Es Tú pensarás Igual que el resto De alrededor de 100 personas Lo hacen muy interesante O sea que estamos diciendo Que no es nada más Nuestro juego Reto Rusia No es un juego De De Facts ¿No? Así que bien o mal Sino que tiene Este componente De descubrir la opinión Y cualquiera puede agarrarlo O A huevo Tienen que ser un Super fan del fútbol No, esa es la idea Que no necesitas ser un Super fan Puede ser mucho De tus opiniones Hasta buscando que sean de algunas chuscas Hay otras que sí son de trivias También para Para que tenga también un nivel de seriedad Que la idea no Tampoco sea pura vacilada Claro Pero 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 La combinación Está buscando un cierto equilibrio Por lo simpático Y también Que tenga algo de conocimiento Para poder ganar ¿Dónde tienes el micro? Aquí o allá Ahorita está en el iPad Para poner las fracciones Se va a subir tantito Es el estilo Dice Ruso Con cumla Dijiste Y rock Porque Y así Sin ellos Él es rockero Él es rockero O sea Él sí es Los que nos están viendo Díganos Si se escucha bien Igual Mañana lo ponemos Con más Sí Hay que ponerlo Con una vodka Con Alexa O algo así Con una bocinota Pero sí valdría la pena Está padre Igual lo hacemos acá También para mostrar Algunas de las pantallas Estaría chido Ajá Eso estaría padre ¿Qué otra cosa tiene De distintiva Nuestro Ay Ya quedó muy fuerte el audio ¿Qué otra cosa quedó De distintiva En Reto Rusia Y que Que creen ustedes Que este juego Puede tener Como un diferenciador Interesante Para Para el mercado Al que vamos Para qué mercado es Según nosotros América Latina ¿No? No México América Latina Sí Habla hispana Sí España también España también Sí Pero creo que un gran diferenciador Son nuestros amigos García y Martimane Sí Que va a estar ahí Su imagen Su voz Las frases Deben estar Ahorita grabando Deben estar Ahorita grabando Este Este Para la exclusiva De la versión 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 No 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 Está Estallando Como tú dices El journey Es que empieza A reconocer El logotipo Y aquí vamos a poner Las dos caritas De Martimane García Es lo que estuvieron Platicando en la mañana Con lo que viene el texto Pero ya inicia Sesión con Facebook O como invitado Tienes más ventajas Si lo haces por Facebook Obviamente Pues tenemos A tus amigos Entonces puedes rápidamente Invitarlos Para que puedan contigo Entonces una celebridad Él es Justin Martino Y aquí tienen Dos juegos Iniciativo Preguntado Dos juegos Que ya tienes Nuevas personas Pues este nuevo juego Ya está en el mundo De uno o dos jugadores En el jugar un partido O solamente los penales El penal tiene Dos tiempos De encuestas Y una ronda de penales O solamente los penales No es jugar contra Un amigo particular O contra otra Cualquier persona Y escoge Varias paquetes Que como tú mencionabas Como van a ser paquetes Más difíciles Temáticos Sí Más Como más serios Una de broma Pura división Ya Tenemos también La parte De comprar moneditas Por ejemplo Para vidas Cambias moneditas Por una Tres Diez O vidas ilimitadas Puedes comprar vidas Con dinero Real Por ejemplo Con cinco pesos Mexicanos Comprar más paquetes Y desbloquear Los modos de juego Como los penales Perdonar una tarjeta amarilla Y la Gold Division Que la Gold Division Está padre ¿No lo explicas? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es la Gold Division? ¿Qué es la Gold Division? Es desbloquear todos ¿No? Es desbloquear todos Los paquetes de preguntas Una gran cantidad de monedas Muchas monedas Muchas preguntas La experiencia total Y tú dirás ¿Para qué me sirve eso? Tenemos Un sorteo Que se realiza Cada ciertos días Estamos decidiendo Que será una semana Cada dos semanas Durante el Mundial Y las personas Que más pueden Y más puntos hagan Más posibilidades De ganarse A los premios Como Los setas Borras ¿Esto está patrocinado ¿Por quién? ¿Por nosotros? ¿O cómo está el show? ¿Tenemos alguna alianza De algún tipo? ¿Sabor? ¿Color? Nosotros somos los que Estamos metiendo Estos premios ¿No? Sí Sí Esperemos que alguna marca Quiera animarse Patrocinar Este El juego Y ponemos ahí Acompañarnos En la aventura En la aventura Estaría buenísimo Entonces estamos combinando No tan solo Un juego de trivia Sino es Un juego de trivia Con mecánicas Del fútbol Y aparte Con premios Físicos reales Que se van a enviar ¿Por qué? Por paquetería A los cabrónes Que ganan Estamos haciendo Una mezcolanza Todo tipo Sabores y colores La cosa es Hacer algo diferente A lo que vemos En todas las tiendas De aplicaciones Es un juego Súper diferente Y aparte Tener estos dos personajes ¿No? ¿Y qué tanto Van a estar participando? ¿Qué tanto Podemos esperar De estos Estos súper personajes Adentro del juego En materia de apoyo Más allá de Pues que ellos son Los que van a estar Hablando con los jugadores Todo el tiempo La idea es que Yo tengo un buen Apoyo comercial Tenemos que Trabajarlo Lo más posible Como siempre En todos los Negocios Y juegos ¿Ustedes enamoraron un poco A incentivar Motivar Que es la palabra Correcta Para que Para que le echen Más ganas Y que tienen Unas redes sociales Muy Muy activas Muy activas Con muchos seguidores Siempre con Un saborcito Muy Siempre ahí Entre Chusco Y también Técnicamente Impulsiones de deporte Son muy buenos Entonces Esa combinación Y subir A sus redes sociales Pues es un impulso Lo que me siento Importante Me sorprende Actualmente están En cuanto 5 o 6 programas Diferentes Deportes Radio Televisión Las mañanas En las noches Y ahorita están En presencias En comerciales En todos lados En espectaculares Comerciales de televisión Bueno Tú ves Partidos de fútbol Narrados ya Por Comercialistas De otras compañías Tanto nacionales Como extranjeras Ya les han ido Han ido marcando Como un nuevo estilo De narrar Los partidos Que puede ser A lo mejor Un partido No tan bueno Y se divierte Uno más Porque están Luchando de verdad Sí Y se me hizo muy curioso Estuve viendo Este fin de semana Los Creo que Cuartos de final Del fútbol mexicano E hicieron Los de una de las empresas A las que no pertenecen ellos Hicieron un anuncio Hicieron Ve la televisión Con nosotros Ve el mundial Con nosotros Con Martín Y García Prácticamente Dijeron Nosotros somos Más que dos Comercialistas Tómalo Entonces Están ya Generando Un Una tendencia Una tendencia Un referente Y a lo mejor ¿Cómo es La nueva forma De participar Realmente Yo prefiero A ellos Incluso De su misma empresa Para la que trabajan El estilo De los demás Tampoco Lo que se muestran Y eso es muy particular ¿Qué es lo que hace diferente Su estilo Al de todos Los demás El picor ¿Cómo es? ¿Es un estilo Como medio Comédico O esta idea O esta idea Pues más que polémico El En vez de Únicamente Narrar Que Toma la bola Se la pasa al otro La tiene Entonces es una cosa Bonilísima Sino Les dan Por ejemplo Los jugadores Les dan Características Que a lo mejor No habías visto A lo mejor Verle el lado Ya sea positivo O negativo De crítica Pero también La combinación De Martín Uri Que es el narrador Y de Luis García Que es el El conocedor El que es mucho más Técnico Pues el que fue jugador Sí Un gran jugador México En España En mundiales O sea Que tiene un conocimiento técnico Y la verdad Es que sus Sus comentarios Normalmente son Muy aceptados Está la parte chusca Pero siempre Toma En la parte Técnicamente Es muy fuerte Y hoy por hoy Es uno de los que Sabes comentaristas Desde el punto de vista técnico Ya padre Es como no Mira está saliendo en pantalla Muy bueno Está jugando Manuel En el juego La idea es que Los comentaristas Con frases pregrabadas Porque si no se volvían Vivo Es un arte Es partido De un jugador Que está contestando Las preguntas Contra otro jugador Que va a contestar Las preguntas Y vamos a utilizar Esas mismas frases Chuscas Y esas mismas frases Con picor Y divertidas Que usan ellos Eso está padre Eso está muy Muy padre Y a mí el concepto Me encanta Me parece Una cosa más Más fresca Más fresca Sí Porque muchos de los Juegitos de trivia Y demás Que vemos en las Las aplicaciones La verdad es que Sí se queda Un poquito cortito No para hablar bien De nosotros Y más de nosotros Que bueno Hay varios monstruos En la categoría De trivias Digo Estamos entrándole A una categoría Que Muy competida Muy competida Los dioses Están Preguntados De Ethermax Es así Crean sus propias Preguntas El público Pero precisamente Ese puede ser El diferenciador Que Acá es especializado En fútbol Es uno de los Diferenciadores Digo Ethermax Sigue siendo El dios Sí, claro En cualquier momento Ethermax Va a sacarse Luego de Claro Puede ser Lo que quiera Seguramente Lo va a hacer Seguramente Pero nosotros Somos primeros Exacto ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el plan Con respecto a lo del lanzamiento? ¿Cómo están más o menos Las fechas? ¿Qué tenemos planeado? Para poder Hacerlo conocer Para la gente Hay un grupo Si quieren ser Beta tester De Reto Rusia Por favor Contesten En cualquiera de los videos Porque ahora salimos En 5 canales Al mismo tiempo En cualquier parte Que nos estén viendo En cualquiera de los perfiles Donde estamos O si perteneces A alguno De los grupos De desarrollo de videojuegos Y quieres ser Beta tester De Reto Rusia Pongan Hashtag Reto Rusia 2018 Ahí en los comentarios Y los metemos Al grupo De beta testers Para que les pueda llegar Ya sea el APK O una invitación Al test flight Si tienen IOS Y de fechas Ah fechas Y lanzamientos ¿Qué pedo? Pues tenemos pensado Para Me andaba acordando Algo antes de pasar Eso Ahora platiquemos De agua fría De lo que me decías ¿Por qué era el estilo? Estamos platicando Una junta De la cual salimos Para venir al programa Del estilo De Chumel Torres Para platicar De la política Entonces La política pasa A un segundo plano Y lo que haces Es divertirte Y en el camino Te informas Entonces El fútbol mexicano Muchos de sus partidos No son espectaculares Ándale Sí Comedia deportiva Cabrón Literal Si el futbolista No se mata En la cancha Estos tipos Se matan Por entrenamiento Eso es muy valioso Si compensan Lo que a veces Le falta poquito En la cancha Eso es un buen punto Podemos hablar De que Es un juego De comedia deportiva Más que Comedia deportiva Con trivias Comedia deportiva Con trivias Digo Está chingón Porque si lo ves Como tal Digo Pareciera ser Una mamada Compuesta Que si es Pero O sea Podría ser Una categoría Por sí sola Es un buen punto Es un problema Con los videojuegos A veces Dices No quiero hacer Una simulación real Y termina Haciendo algo muy aburrido O me divierto Aunque no sepa Y no gane Me quiero divertir Es parte de la intención De los textos De las preguntas De que en lugar De que es una fotografía Sea una caricatura Que los audios Estén Muchos Esa es la intención Finalmente La música guapa Cachosa Este Sí, sí, sí Definitivo Y eso pues Nos ha metido Algunos problemas Porque a veces Hacer un juego Serio Es más fácil Que un juego Realmente divertido Sí, claro Y que finalmente Si queremos Estar con un jueguito Yo por No sé Lo personal Prefiero que sea divertido Claro A que sea A lo que Me informe Sí, nada más Informativo No Para eso mejor Leopelérico Un propósito Ustedes han hecho Maratón Que mi esposa Es muy fan Y a veces Vamos a jugar un rato Ah, tenemos que hacer un corte Para felicitarlos Porque acaba de salir Después de cuánto tiempo? Después de un par de años Que hemos cumplido Terriblemente Salió el update De maratón La semana pasada Y sacamos el juego Juego de maratón Que ya tiene continuidad En el astro Y yo no lo entendía A ver, como decía Está maratón verde Y maratón negro ¿Qué parece que tiene? Como el black De las tarjetas de crédito Ándale Ese es el black Ándale Optimus Y el maratón negro Es el nuevo Es un juego Premium O Premium Se le llama ahora ¿No? Es un juego gratis Espera, espera otra vez Ya Maratón 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 Vean por acá Porque ya salió El app de maratón Ya salió la nueva app Y después de muchísimo trabajo Muchísimo trabajo Después de varios años De haber sufrido Años de trabajo Nació el chamaco Nació el chamaco Híjole, cabrón Tarán ¿Quieres saber? Este está escondido En el Facebook Deja de moverlo, cabrón Ahí está Gracias Entonces, maratón verde Maratón negro Maratón negro Maratón negro es el juego Y es un juego Donde viene ¿Cómo se llama? Donde viene el Optimus Que es la versión nueva Que es la versión Con más continuidad Es una versión moderna Ya con poderes Y el maratón verde Implica dos El Optimus De este juego Implica el tradicional Que se jugaba antes Sabe lindo Lo que me gusta De maratón Es que las preguntas En ocasiones Son cómicas Entonces Como falta Una pregunta seria Una graciosa Y que siempre Te hace pensar A veces Sale humo Y sobre uno latín No, no, no El mundo mide más Que todos los continentes Juntos Y algo más ¿Cuál es? Atlántico, Índico o Pacífico Pacífico Hace falta más material Ajá Ya lo ganaste como Otra 60 Y pues ya pudimos Volver a probar Sí, pero todavía Nos faltan muchas 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 ¿Cuántos paquetes De preguntas O cuántas preguntas Tenemos ahorita? ¿Qué tanto contenido es? ¿Qué tan fácil es? Porque ya ven que luego Hay gente mega fan Y se lo traga todo En una sentada Estamos hablando De una sentada ¿Cuántas horas? ¿O cómo está el show? Híjole Este ¿Preguntas? Ya sé que es una pregunta Pero Porque creo que no lo tenemos Ahorita así como Dominadísimo De Son ocho horas de juego Tantos paquetes O sea Ahorita Y aparte Pues por lo que veo La intención de monetización Viene a partir de los paquetes Que vamos a estar vendiendo Entonces ¿Cuántos son? ¿Qué son? ¿Qué tan limitado va a estar? Va a haber temporadas Esperamos que esto evolucione Y después del mundial Se va a morir Lo vamos a revivir ¿Qué? Digo Ya sé que Ahorita es como estar Haciéndole al oráculo Cabrón No, no Es un juego Que la intención es que Pues salga en el mundial Y que después vaya Transformándose en un juego De fútbol Donde puedan Jugar Cualquier liga Bueno, no cualquier liga Pero las ligas Que nos interesan En América Latina Y España Pues La liga española Las ligas inglesas La liga europea De fútbol La Champions La Champions También Argentina Brasil O sea Los que son Mucho más relevantes Y también Este Posteriormente También Inmigrando A A otros deportes O sea Estamos pensando Esto de eventualmente Pasarlo a ¿Qué otro tipo de deportes? Por ejemplo En dos años Son las olimpiadas 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 Este Y también Ahora sí que No hay límites A lo que se llama Por favor Hemos convertido También en Béisbol La liga De béisbol Béisbol Fútbol Americano Que también Que son Muy muy populares Este Realmente No No Regne Y de número De preguntas Pues Bueno También está Celada Está Miguel Marín Está La Volpe Ellos Realmente Fueron Estuvieron Hasta la selección De Argentina Pero ellos Vivieron a México Muy jóvenes Y aquí es donde Hicieron sus carreras Como Vilar Que estuvo En el Atlántico Son Son Varios Además Muy relevantes Y que hicieron Escuela Aquí Ya perdón Estamos consumiendo Internet Por diferentes partes Así que estaba diciendo No te mamas Cómo quieres que saquen HD Está 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 muy lento Está 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 Pero entonces Si esperaríamos Este transformarlo Por ejemplo La béisbol A la americana Estaría parísima No hay App de trivia De americano En español O bueno Debe haber Muy poquitas Están los deportes Ahí vienen las olimpiadas Así que Y de las olimpiadas Ahora sí que Ahí sí Hay un chorro De deportes Que A lo mejor Al 20-80 Al 20% De los Deportes Que la gente ve Que agarra El 80% A la gente Ya Sí O sea No vamos a hacer Pinche hockey De Canadá Pues eso Que chingado Son el mundial Por ejemplo Jamaica Tribunal Este Bueno Panamá Ahora Que va a sufrir El mundial Este Que más Haití En materia De Game Design Aparte De lo del Core Loop Así De cuáles Van a ser Me voy a poner Un poquito más Técnico Mamón Pero posible Que aprovechamos El programa Para Para Medianalizarlo Cuáles son Los triggers Cuáles son La parte De Variable Reward Bueno no Después de trigger Sigue acción Luego Este Compensación Variable Y luego inversión O sea Cómo vamos a hacer Que nuestros jugadores Inviertan O Que puedan Regresar Cuál va a ser El aliciente Para regresar En el diseño Hay ahorita Algo Que hable acerca De eso Va a ver así Como Como pop ups Cómo es ahorita El game Con respecto Al Al bucle Para que Regrese Pues principalmente Es por los Liderforce Hay un líder Por semanal Entonces te dice Y en esta semana Quedó Pepito Más alto que tú La siguiente Gánalo Sigue jugando Ok Ese es uno Que ese es un trigger ¿No? Ese es un trigger Quedó Pepito Más alto que tú Regresa y gánale El sentimiento Es ganable La frustración De que voy a haber ganado Y por no jugar suficiente Y juego más que yo Y los otros también Pásate para allá Ahí no sales Las divisiones Esta es la primera La segunda La tercera La cuarta Es un poco También de lo que dice Manuel Que tal Mi amigo Esta es la primera división Y yo estoy en la cuarta O sea Siempre el incentivo A competir Y a estar en la mejor división Y a ser Más conocedor Y ganar a los demás Siempre es Motiva O sea Vamos a estar llamando Recurrentemente Al ven Regresa Para que subas de división Todavía alcanzas a subir De división Si juegas hoy Alguna cosa así O como está el pedo Pues tanto de tiempo No lo hemos diseñado así Más bien Son como Por temporada O sea Por semana Digamos Esta semana Este es el leaderboard Dicen que hay Cuatro clasificaciones De personas Cuando haces Identification Por ejemplo O propiamente El videojuego Siempre tienes que Darle algo A cada uno De cuatro perfiles Uno de ellos Es el killer A mi me gusta Destruir al otro Generalmente Te gano Te aplasto Y te humillo Entonces Si el killer Dicen que hay entre 3 y 5% De los que Luego está el achiever De que constantemente Le tienes que estar Dando récords Porque no sé Si tú estás en español El logrador O un conseguidor Y es constante Y eso generalmente En lugar de darle Nada más una misión Tienes que estarle dando Cosas Ahora contesta Cinco preguntas Seguidas Sin fallar Gana En esta división Llega En la división Entonces Él hace lo que sea necesario Para cumplir Con el objetivo Y esto lo usan mucho En Playstation En Xbox Que son los logros De achievements Luego está Aquí no tenemos Logros De achievements Propiamente Llega la siguiente división Si no No demasiados Achievements O como popularmente Sea de que descubre Este secreto Y le hagas un troceito Pero si tenemos Algo básico No está la parte Explorador Que buscan exprimir Todos los secretos Del juego Hasta cierto punto Pudiera ser Quiero acabarme las preguntas Quiero sacar Todo Ah mira Que es donde debe haber Mucho más contenido Para hacerlo interesante En el momento En que se acaben Las entrevistas Él deja de jugar Yo ya vi todo Y no me interesa Realmente Ganar o perder Más bien Conocer todo lo que me da La A Y el último Es el social No importa si gano Un infierno No me importa Si logro cosas O si explico el contenido Yo mientras estoy Interactuando con mis amigos Conozca gente nueva Y los de ellos Desde el todo Juego tiene que tener Esos cuatro componentes Y de cierta forma Que los de los de los pacientes Tiene algo de cada uno De los cuatro o seis Y también Al acabar la partida Tratar de retar un poquito Si perdieron A tratar de A tratar de Como de recuperar ¿Cómo funciona eso? Si acaba el partido Por ejemplo Tú me ganaste Entonces Ahora si que los comentaristas Me van a retar Oye ¿Cómo te dejaste ganar? Por este pelmazo A poco mejor que tú Me acuerdo mucho De un juego Que por alguna razón Ya los continuaron Se llamaba Draws on Play Que había La racha Entonces Míralas No perdieras Te dar un contador De oye Llevas 50 partidos Con esta persona Sin perder Snapchat También tiene una cosa Muy parecida Y eso Que era un engagement Increíble Porque oye Con él Tienes 50 partidas Sin dejar de jugar Es un contador Es un contador De hasta donde Puedes llegar Y si logras Más de 50 Te aparece un poquito O sea Me acuerdo Que ese juego Lo jugamos Hasta que una vez Perdimos Y ya Perdimos el interés Por el juego Dijimos Ah Otra vez Voy a haber empezado Hasta el cero Y voy a llegar Hasta 100 partidas Sin perder Son unos factores Que tenemos que cuidar Mucho Como decía Para que no se frustre Y de plano Diga Vay cabrón Y ¿Qué es lo que nos va a motivar A comprar los paquetes? O sea ¿Cuántas? ¿Qué tanto voy a poder Jugar gratis? O ¿Cómo funciona ese pedo? ¿Y cuánto va a costar Cada paquete? Mira Voy a jugar Con el paquete básico Voy a jugar bastante Y ese Es gratuito Pero a través De quienes gusten Busquen Más material En los paquetes Vamos a hacer también Grupos de paquetes Ah Era lo que te iba a decir Hay como ofertas Sí Ofertas para Esto está bien para que Le inviertan Pero tampoco Sea tan El paquete Papá Dios Así de Tengo ya todo Todo desbloqueado Incluye estar Las actualizaciones Siguientes Y eso La división El papá Dios Es el gol Es muy caro ¿Cuánto? O sea No sé cuánto Yo sé que hay muchas personas Y recuerdo mucho que Ovidio ¿No? De One Simple Game Nos platicó Tiene un juego Que es un Tapper Y dice Hay muchísima gente Que compra el paquete De todo Para ya jugar La experiencia entera De un solo Putazo ¿No? Y pagan buen dinero Por ello ¿No? Sí Sí Sigue la experiencia Completa Y ya Mandan Me quito de pedos Es como Comprar un juego Premium Estaba escuchando Una entrevista En la mañana De que ha habido Varios ciclos En el 2013 2014 Solo había los juegos Premium No había Free to Play Y luego después Se cayeron Esos juegos Porque empezaron Mucha competencia Y se había Hacido un Free to Play Que cuesta millones Como los de Supercell Robio Todos ellos Pero Ya sea el mundo De tanto juegos De empaco Contenido O que quieren Digamos Abusar Las compras Que nuevamente Los juegos Premium Estamos viendo Destacan por Buen arte Por buenas mecánicas Y ya ves el app Hay juegos De 50 A 100 pesos O que no es Que son por 100 pesos En movilio Muy difícil Y ahorita están saliendo Los juegos Que pagas Les a mes Y así no No es una suscripción Y yo le digo Que el juego Es la suscripción Sí Es una tendencia De 2016 2017 Que hay ocasión Y cada vez Las personas Lo adoptan Mejor Hablamos de eso Todo online Los que tienen Componente online Tienes corral Para pagar Los tres Unidos Y vas creando Comunidad Y además Eso da También Del adiciente Para ir manteniendo Siempre El material Tienes corral Que eso siempre Es un reto ¿Va a haber posibilidad De que haya Preguntas Del público Que después Integra Paquetes O Claro Sí Sí Esa es la idea La cosa de deportes Está tan abierto Y tan Todo el mundo Tiene opiniones Y todo el mundo Sigue a alguien Es más Simplemente Los Quienes le van A uno O otro Exacto Eso También le da Un sabor Muy interesante Lanzar Encuestas Es más Que sufrieran Encuestas Que sufrieran Preguntas O hasta datos Que sean así Oye pues yo sé Que tal jugador Hizo tal cosa En tal época Si hay un botón Para sugerir Pregunta Le picas ahí Y ya nos escribes Tu pregunta Y le pico La revista Padrísimo Padrísimo Y también En nuestras redes sociales También lo vamos A estar haciendo Para Para abrir Un poquito El espectro Nos pregunta Irving Isaac Gracias Irving Por estar aquí Viendo la transmisión No han creado Algún otro juego Para PC Este va a estar Para PC O solo móviles Solo móviles Android Y de PC Bueno Nosotros hemos hecho Las cosas Como Trigger Runners Los juegos De más Gamification Más orientados A Empresas A Pensar Y eso es Una decisión Muy complicada Que también En entrevistas En otros estudios Con nosotros Dicimos Si nos dedicamos Diversificamos Pues Entramos Al terreno De los juegos De PC Pero son Tienen otras complicaciones Tienen otros skills Que si nos enfocamos En móviles O nos enfocamos En PC No es que uno Sea necesariamente Mejor que el otro Totalmente mejor que el otro Pero si se requiere Otra especialización Empezando con una cosa Muy tonta Los juegos De móviles Algunos La mayoría Son verticales Los juegos de PC Son horizontales Es tan sencillo Que también Es totalmente La dinámica Lo que puedes decir Los de móvil Están enfocados A hacerse con un solo dedo Los horizontales O con control O con mouse Y teclado El bien diseño Es totalmente Dissele O sea Estamos hablando De que estamos diseñando Un juego para móvil No lo van a ver En PC Ni en web Ni en ningún tipo De consola Es para móvil Si en las dos Plataformas principales Claro Android y IOS Y hoy en día Yo creo que el crecimiento Está en móvil No Y ya la mayor parte Del mercado No Nosotros Estamos solo Tiempo en el móvil El 60% De la fiesta Ya está en móvil Si totalmente Y el crecimiento Yo no creo Que desaparezcan Las PC En día Pero El mundo Está en móvil Todo el día Estamos en disemulaje Si el celular Está acabando No lo dejan 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 Pero ya es una parte Muy importante Del tiempo Que pasamos En el móvil Ya no viene La tele Brutal Y de hecho Ya se ve más El internet Por Celulares Desde hace rato Brutal Por si fue una decisión Interesante Y con respecto A los famosos Y este Poder Invitar O asociarnos Con gente famosa ¿Hay alguien En la En la ruta En el mapa Como para invitar A otro tipo De personajes O estamos casados Con ellos Permanentemente Bueno yo creo Que para Deportes Son unos Buenos Tipos Con quien hacer Este negocio Pero Si debiéramos Hacer esto Lo que platicábamos Hace un rato ¿No? Si alguien conoce A Chumir Por favor Sable por teléfono Por favor Chumir bebé Ya cabrón Queremos hacer El juego De Lining Del Instituto De Información Informal Güey Comedia Política Sí por favor Interactiva Cabrón Con historia Con episodios Con Cultura Pop Güey Esto está buenísimo ¿No? Y bueno Pues sí Sin duda Pues ya ahorita Ya cumplimos la hora Señores Una hora Dos minutos Si quieren aquí Le cortamos Mañana volvemos aquí Lo hacemos En la sala de juntas Para que vean Algunas de las Igual esto que está Presentando Manuel Y que él esté jugando Mientras lo pueden ver En la tele Y estamos platicando Que escuchen un poquito De la música Estaría padre Otra cosa que sería Interesante es Digo yo No sé si lo filmaron Cómo lo grabaron Y eso y todo Pero estaría padre Luego hacer una lucha más Donde salga Todos los que participaron Que no Que no ven La parte de música Estaría chingón Si quieren Cómo lo hicieron Qué se inspiró Etcétera Etcétera Que está en la parte También del equipo Producción Adrián No va a hablar Ni decir nada Pero bueno Pueden ver la cara Y el güey que lideró La programación Así sucesivamente Elías Que ha sido el producer De esto Y bueno Ha estado llevando a cabo También todo el seguimiento Hernán Pues ya lo conocen Al resto del equipo También Vani Hay que ver por ejemplo Las estrategias De publishing Y marketing Qué vamos a hacer Este Vamos a hacer Campañas pagadas No va a haber Campañas pagadas Cuál es el mecanismo Adentro del juego Que nos va a ayudar A poder referenciar Cómo se Hay un mecanismo Para invitar a los amigos No finalmente Finalmente Cuando tú entras Exacto Entonces todo Estamos haciéndolo A través de Facebook No Pues ya Emanuel ¿Algo más? Para cerrar La hora del día de hoy Sigan Sigan con nosotros En las redes sociales Hashtag Reto Rusia 2018 Si quieren ser parte De Los beta testers ¿No? Los beta testers De Reto Rusia Hashtag Reto Rusia 2018 Ahí va a estar Vani Metiéndolos todos Al grupo De Facebook Donde está la gente Con la que estamos Compartiendo todo esto Ya saben Pregúntenle A Héctor Cabello A ellos Por los Los creadores De Reto Rusia Gente con mucha Experiencia De Struggle Games Que ha participado En 100 mexicanos Que ha participado Sacándolos La gente Bueno Todo lo de maratón Pues para nosotros Es un orgullo Poder trabajar con ellos Y tenerlos de socios Mañana platicamos Tal vez un poquito Más acerca De cómo vamos a abrir Cabo en Ciudad de México ¿Por qué no? Yo creo que eso Es muy importante K-O-C-D-M-X ¿No? Y entonces Si ya fuimos Por Inglaterra Ya fuimos Silicon Valley No sé qué chingados Esperamos para abrir En México Creo que estábamos Esperando a las personas Correctas Y bueno La realidad es que Manuel y yo Pues estábamos muy emocionados De esto Porque pues Si ya no dormíamos Pues que nos quite más el sueño No hay pedo ¿No? Otro ratito menos Otro ratito menos No pasa nada No pasa nada No divertimos al final Claro que sí Entonces pues recuerden Esto es una lucha más Y es nuestra intención De poder documentar El día a día De un estudio de videojuegos Y la industria creativa Y lo que estamos viviendo aquí Para poder sobrevivir Haciendo lo que amamos Y pues bendito sea Dios Podemos compartirlo Con toda la gente Que comparte nuestro porqué Y que también le dedique Aparte de su tiempo Y su dinero A esta pasión De generar videojuegos Y contenido Para todo el mundo ¿No? Muchas gracias Entonces yo soy Jorge Suárez ¿De aquel lado está? Manuel Este El Dios Nos vemos el día de mañana Muchas gracias Gracias